que tal amigos de youtube y Mrtronic y les voy a mostrar en esta ocasión como funciona el robot y como se ajusta ok una vez que hayan terminado su robot ok aqui como ven tengo una maraña porque mi pila de 6 volts cuadrada no funciono pero le puse esta otra grande que le da mucho peso pero bueno es la de menos vamos a ver como se ajusta que sucede aqui cuando el robot no ve la linea o mas bien le ve la linea negra o no recibe luz en los sensores vamos a ver los sensores hermosisimos estan emitiendo luz si estan emitiendo luz ok cuando no ve la luz el robot simplemente no se va a mover se va a detener los motores pero cuando ve la luz en el reflejo de una superficie blanca como ven mi mesa pues es de madera y tiene partes oscuras y partes claras y puse la linea aqui según yo iba a trabajar pero no necesitamos un area blanca ok para que la reflexion de la luz sea suficiente y los sensores la puedan captar en este caso si yo acerco por ejemplo mi mano mi mano va a emitir un cierto reflejo y supongo yo que va a avanzar ahora si yo pongo mi mano de este lado ven como el motor se apaga y empieza a avanzar porque puede ver la luz infrarroja a través de mi dedo ven como se mueve se me vaya a caer lo que pasa es que aqui esta hacia el piso y no puede ver ninguna luz pero si ven se apaga un led cuando ve la luz y empieza a avanzar el motor ok y esa es la funcion que vamos a necesitar aqui ahora tenemos dos potenciómetros de 10 km en cada lado que van a ajustar la sensibilidad de cada sensor yo aqui hice una pista medio rara de hecho tengo la luz apagada porque si prendo mi luz aqui estos sensores son tan sensibles que van a alcanzarla a ver ok les vamos a poner el robot sobre la linea como ven empieza a avanzar si y ahi esta esta siguiendo la linea y ven perfectamente claro que mi pila esta baja claro que mis pilas estan bajas el motor cuesta trabajo empujar pero ahi va ahi va ahi va dale chiquito ahi va ahi va ustedes necesitan pilas nuevas ok como pueden ver ven los cambios ok ay me voy a quitar jajaja esta cosa no para no para no para ahi esta en la linea negra ok y se detiene si ven asi es como hacemos que gire el robot que de vuelta cuando lo colocamos sobre la linea un motor se detiene y el otro sigue girando ok ven esto ojale se aprecie ahora voy a cambiar el robot yo voy a hacer que vea el otro lado ahora se prende el led rojo y se apaga aquel motor y se prende este que hace que se centre ok ven ese cambio ojale se note bien en el video se apaga uno y se prende el otro entonces hacemos que el motor si cuando esta en la parte blanca los dos sensores los dos motores giran y el motor avanza en linea recta pero cuando un sensor toca la linea el inverso empieza a avanzar y los centra y asi es como sigue la linea este circuito que armamos con este chip que se llama en realidad el chip es un comparador el M339 es precisamente lo que esta haciendo esta comparando una señal si un voltaje en uno de sus pines y lo amplifica lo esta comparando contra 10.000 ohms por eso usamos resistencias de 10.000 ohms en prácticamente todo el circuito y hacemos un divisor de tensión en uno de los del chip en uno de sus amplificadores para hacer la comparación entre señal y señal ok ahora como se ajusta fíjense bien voy a desajustar aquí el robot voy a hacerlo que no haga nada como pueden ver ya lo puse en una linea blanca y un motor funciona esta girando pero tengo que pegar esa llanta cielo se esta girando pero no avanza ese es el problema que tengo tengo que pegar esa llanta a ver denme un segundo esto nos echo a perder bien el video y ay volver a empezar no esta es la particularidad de Mr. Sonic que no le gusta repetir videos mas si son las 2 de la mañana verdad vamos a poner un poquito de tape aquí ya ahi esta nuestro loco robot ahora si esta avanzando muy bien que nos quedamos en que vamos a demostrarles como se ajusta como pueden ver movi ese potenciómetro y desajusto mi otro motor y aunque esta viendo la linea blanca si el motor no avanza ok entonces que vamos a hacer en este caso lo que voy a hacer es mover el potenciómetro estando en la linea blanca lentamente hasta que el motor empiece a avanzar ok lo giro hacia un lado y si no hay respuesta lo giro hacia el otro lado hasta que haya una respuesta ahi estoy girando 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 ok ahi esta la respuesta hasta que apenas empiece a avanzar el motor ahi esta cuando se apaga el led no mas que esta en la linea ok es cuando termino mi ajuste mira motor ay robot espérate 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 compadre quédate ahí quédate ahí ok otra vez esta en la linea vamos a tratar de ajustarlo hasta que ahi esta no todavía no un poquito mas un poquito mas ok ahi esta ahora si esta avanzando se dan cuenta voy a ajustar poco a poco cada uno de los sensores cada lado hasta que el robot empiece a avanzar y ahi esta ok este es un ajuste de de como se llama de error y de de intentar y de error de intentar y de error ahora tambien tengo que ajustar que esten bien derechos mis sensores hacia el piso ok para que puedan leer y ver esas señales ahora este esta un poquito necesito ser un poquito mas sensible para que vea esa señal asi que vamos a mover este potenciometro otra vez hasta que se apague que nos esta asegurando que esta viendo la señal ahi esta ahi un poquito menos ahi 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 esta ven ahi va necesito filas nuevas ahi va ok vamos a hacer un ajuste si vamos a estar ajustando ajustando hasta que nos de el mejor el mejor funcionamiento ahi va ahi va ahi va esta girando el motor pero no avanza ah aparte del que hace tengo mucho peso aqui atras es otro problema tambien puede ser importantisimo que nuestros ahi las reductoras de los motores ahi va ahi va ahi va vamos chiquito sube jaja sube chiquito sube esta girando el motor pero hay que pegar esa llanta bueno ese es el unico detalle lo importante es que nuestros reductoras de motores no sean muy rapidas si es muy rapido va a ser dificil que el robot lea la linea porque no es un robot de alta precisión no tenemos un microcontrolador que lea señales muy rapidas ni nada simplemente es un comparador que nos da la función de acelerar o disminuir los motores ok ahora la otra cosa es las resistencias de 100 ohms que van del transistor PNP al NPN que ya lo mostre en el tutorial podemos variar esas resistencias de 100 ohms irlas aumentando de 100 a 2200 o mas si mientras mas alta la resistencia mas lento va a girar el motor pero procuramos este tambien no quemar los transistores osea que vamos a jugar un poquito con esas resistencias para variar la velocidad de las reductoras pero si tus engranajes que van a tus llantas son muy rápidos pues no se va a poder necesitamos una reductora pues ya de ende un poco lenta ok en mi caso tuve suerte con estas reductoras que eran de un tanque de juguete y bueno tuve suerte al encontrarlas pero bueno hay que experimentar y no en el mundo electrónica para lograr que nos den efecto nuestros proyectos ahí esta el led como que si ve y no ve vamos a separar un poquito mas estos sensores a ver si nos da ok y bueno vamos a seguir ahi jugando el caster tambien que no gira tiene mucho peso y bueno problemillas que hay que ir ajustando pero como pueden ver el robot sigue la linea ahora no he intentado al contrario si esta girando el motor pero no lo empuja vamos a darle una pequeña ayuda al robot ahi esta no estoy tocando ahi va ahora al sentido contrario se dan cuenta si como esta de bajada pues ya lo sigue como se sale ya no ve nada tiene que estar en una superficie blanca bueno asi es como se ajusta el robot mucha suerte amigos busquen una buena reductora para sus llantas y este para que el robot tenga buena distancia tambien pongan un poco de peso si las reductoras son muy rápidas pongan peso arriba para hacer que que les cueste trabajo los motores avanzar y asi tenga una una un avance estable ok y bueno aqui esta el robot nunca le hice ninguna otra modificación todo el chiste ahorita es jugar con las reductoras y con los sensores y los ajustando distancia al piso y todo eso y bueno se me acabo el tiempo nos vemos en otro video loco de MrTronic gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención